Venimos en Son de Paz Y venimos con un popote para chupar los cerebros Y la verga, digo la... el cerebro Yo no dije nada Bola de cabrones Eso no lo dije, bueno si, pero no lo dije con la mente Pinches manifor Ahora si me lo van a pagar todos los putos Me los voy a chingar todos Me los voy a meter la reggaeta por mi No se suele cabrones Yo no dije nada ¿Qué me ves sujeté? Eh pendejo ¿Qué chica me ves? Eh, eh Me manda la verga puto A ver si no te partes Esa pinche cara de estúpido Vamos, eh, estoy viendo Me lo metí No me lo metí No me lo metí No, yo no quiero No me lo metí No me lo metí Uh, ya me voy